Diálogo con Autores 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 que llevo a cabo con el Centro de Investigación a través del grupo de investigación que coordino, el cual se denomina Investigación para la Potencialidad Universidad de Empresa, Impunien, a través del cual se han presentado algunos proyectos de investigación. Entonces, en ellos hemos recibido todo el apoyo, ese contingente, y las publicaciones que se han derivado de esos proyectos, pues han sido publicados a través de diferentes eventos, además publicaciones relacionadas con libros, capítulos de libros, proceden, entonces todo ello realmente se ha recibido todo el apoyo, el contingente, además se denota el trabajo mancomunado, coordinado, que mantiene la dirección de investigación a través de sus diferentes áreas, en este caso la editorial UDMATS denota un debido proceso en relación al procedimiento de publicación de las obras, entonces la revisión de por pares denota un procedimiento muy profesional llevado a cabo, lo cual garantiza la credibilidad de los autores, además que esta dirección coordina con las otras funciones sustantivas de las IES, en este caso de la Universidad Técnica de Machala, la cual trata de alinear conforme las políticas y directrices en ese sentido. Muchísimas gracias, realmente ha sido muy satisfactorio tenerla en este espacio de diálogo con autores, esperamos que no sea la primera entrevista, sino que hayan muchas más para que usted pueda hablar sobre sus experiencias, sobre sus editoriales y pueda compartirlo con todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales y que pues tienen este espacio para poder conocer un poquito más y aprender sobre su carrera y todo lo que usted ha venido desarrollando mediante la experiencia profesional, tanto y personal. Bueno, para mí es un gusto, siempre presta colaborar con esta área de la Universidad Técnica de Machala, yo me siento muy contenta, de verdad, cada vez que tengo una invitación por parte de la dirección de investigación, es muy satisfactoria esa consideración, realmente es muy motivante tener un equipo que contribuye a la Universidad Técnica de Machala y por ende a la sociedad. Encantada de estar en este espacio y bueno, en los futuros que así consideren, muy amable. Amigos y amigas, agradecemos su atención en este espacio de diálogo con doctores, esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Centro de Investigaciones, en Instagram nos encontramos como investigación.utmach y que nos sigan en nuestro canal de YouTube. Los esperamos en otra próxima entrevista. Diálogo con autores Dirección de investigación Utmach ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!